Sara Sofía Espina es una joven promesa del deporte en Barranca Bermeja, la cual últimamente ha dedicado su vida al tecondo, participando y ganando en un amplio número de torneos y obteniendo varias medallas. Los campeonatos que más me han marcado fue mi primer departamental que tuvimos en Bucaramanga, un mundial que tuvimos en Sogamoso Boyacá, un nacional que tuvimos acá en Barranca y pues lo demás fueron como dos departamentales, dos campamentos y eso fue el año pasado. Sara Sofía lleva practicando un año y en ese corto periodo de tiempo ya ha logrado dar muestra del talento latente que posee, tal como afirma su padre, Telmo Moya. Lograr todos estos triunfos en tan poco tiempo pues ha significado muchos esfuerzos, y nos ha tocado hacer muchas actividades, contar también con el apoyo de muchos amigos y ver este logro ya pues ayer cumplía un año de estar practicando esta disciplina que me gusta mucho, y ver pues en esta mesa tener una medalla de plata. Sin embargo, esta travesía también ha implicado algunas dificultades, ya que la participación en estos torneos conlleva grandes costos, ya sea no solo por los posibles precios de inscripción, sino también por el transporte y estadía en otras ciudades, por lo que pide un mayor apoyo no solo hacia la carrera de su hija, sino también para el tecondo en Barranca Bermeja. Un llamado muy amistoso a todos los amigos que quieran apoyar a mi hija, en este deporte en Barranca Bermeja podemos cambiar el crecimiento de nuestros jóvenes, eso es un deporte que desde ya tiene una carrera profesional, y puede llevar a sus hijos, yo los invito, como padres de familia los invito a que apoyen a sus hijos. De esta forma se pide a la comunidad, entidades públicas y empresarios de la ciudad que le den una oportunidad a esta arte marcial que permite presentar el talento de la ciudad.